Ay, otra vez, es que no puedo, señor productor, no sé cómo empezar Siento ya, siento la presión aquí atrancada en el gañate Pues nada, hermanas, bienvenidas a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro Doyume Hermana, espero que ya estés suscrita a este canal, que hayas activado la campanita de notificaciones Para que te lleguen todos los chismes que subo del mundo del K-Pop a este canal Como por ejemplo, el chisme que te traigo el día de hoy, la disolución de un grupo femenino llamado Bugaboo Que sorprendió a toda la fanaticada del K-Pop, principalmente porque es un grupo recién debutado Llevaba apenas un año y dos meses de su debut, porque su debut fue durante octubre del año 2021 ¡Sorprendieron! Este grupo formaba parte de la alineación de grupos de una agencia llamada A-Team Agencia que maneja actualmente al grupo BAB Y que a este grupo, por cierto, le ha ido muy bien a nivel mundial Ha hecho varias giras por Europa, por Asia, por Estados Unidos Pero principalmente ha tenido mucha aceptación por parte del público de Sudamérica, por Centroamérica Donde en varias ocasiones han presentado sus shows Mientras se desarrollaba la tercera temporada de uno de los programas de competición musical más polémicos de allá de Corea La Produce, la Produce 48 Dos participantes de diferentes agencias llamaron muchísimo la atención Y entonces luego la A-Team Entertainment las llamó, las metió a la alineación de un nuevo grupo Y se tenía planeado que Bugaboo, que terminó siendo el grupo debutado Que fue su segundo grupo musical Iba a debutar durante el año 2020 Pero con la llegada de la pandemia se les cayó el evento Nada más no hubo debut Y pospusieron el debut de Bugaboo hasta mediados, más o menos finales del año pasado Finales del año 2021 Lanzó un primer lanzamiento homónimo titulado Bugaboo Que fue el tema de promoción de su debut Y que de hecho a esa canción en términos generales Le fue bastante bien Tanto en los charts musicales En las premiaciones En los programas musicales de allá de Corea En reproducciones Le fue bastante bien Donde aparentemente no le fue tan bien a ese lanzamiento Fue en las ventas físicas Porque debido a la popularidad De dos de los miembros que venían de una competición musical Se esperaba que las ventas de este grupo Fueran bastante Pues significativas para la agencia Ahora si lo que viene siendo la recuperación de la inversión Además de eso pasó varios tiempos Hasta que este grupo volviera a retomar promociones Porque su primer regreso luego de su debut Fue hace un par de meses Con una canción titulada Pop Que es ahí donde surge todo el pedo Antes de que continúe yo con esta video Quiero recordarte que Si te sale algún anuncio comadre No seas culera Ve lo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando Más videos con el gran chisme coreano Pues resulta que durante la semana pasada A-Team Entertainment nos anuncia La decisión que toma la agencia De disolver a todo este grupo Ni siquiera ponerlo en pausa Ni siquiera buscarle una solución A las promociones del grupo No A través de un comunicado La agencia anuncia a los fanáticos Y a todos los seguidores del grupo Que desafortunadamente la agencia Y las integrantes Habían llegado a la decisión De disolver la agrupación De dar por terminado los contratos De cada una de las integrantes Tanto con la agencia Como con el grupo Por lo tanto Pues cada una de las integrantes Ahora si que aquí se rompió una taza Y cada quien para su casa Dijo la agencia Aquí más ya no las podemos solventar Y es que No dieron una razón específica Por la cual el grupo se disolvió Ha habido muchos rumores Como toda la vida del K-Pop Y uno de los principales rumores Que se empezó a hablar Sobre la disolución de Bugaboo Fue el tema de las ventas Y este rumor Empezó a circular Debido a los comentarios Y opiniones Que dieron diversos conocedores Y ¿Cómo se dice? Analistas No Expertos del mundo del entretenimiento Allá en Corea Según por información Que dieron los medios de comunicación Allá de Corea Las ventas del más reciente regreso De Bugaboo No superaron las expectativas No hubieron ventas Pues supuestamente Según informes No oficiales No corroborados Por parte de la agencia O por algún medio De comunicación oficial Se calcula que Pop Que fue su último tema de promoción Y su último lanzamiento Vendió más o menos Por allá de 750 copias Supuestamente Lo cual Representa un número Muy bajo Para un grupo De K-Pop Y para Sobre todo Para solventar Los gastos De promoción Para solventar Los gastos Para darle vida Al grupo Entonces Una de los principales Rumores Dentro del fandom Fue justamente Eso Que debido A las bajas Ventas Del grupo Pues el grupo No logró Sobrevivir Y por eso La agencia Tomó la decisión De disolverlo Como te digo La agencia No dijo nada De los motivos Por los cuales Estaban disolviendo Este grupo Pero todo esto Llamó muchísimo La atención Por parte De los internautas Porque a un año Y dos meses De su debut Este grupo Se estaba disolviendo Lo cual a mi Para ser muy honestos Me tomó por sorpresa Porque Yo cre Primeramente Yo creí Que Boogaboo Ya tenía como Sus tres O cuatro años No sé Si porque Se viene mencionando A Boogaboo Desde la terminación De produce 48 Es que yo tengo En la cabeza Que este grupo Lleva existiendo Desde 2019 2018 Recordemos Que fue en 2018 Cuando se transmitió Produce 48 Y pues 2019 20 21 22 Por eso es que yo estaba Con la loca idea De que Boogaboo Existía desde ese tiempo Pero cuando me fui A leer todo Y cuando me fui A buscar información Dije Claro El grupo Acaba de debutar El año pasado Con su tema Boogaboo Que por cierto El tema era muy bueno Este último lanzamiento Que tuvieron Que se llamó Pop Tal vez no estaba Musicalmente hablando Al tono Y al nivel De su anterior Lanzamiento Lo cual Ha generado También Varia Opinión Varia Teoría Porque el productor Principal De Boogaboo Es Ryan S. Jung Que es un Compositor Que es un Productor Que ya tiene Muchísima Experiencia Dentro del mundo Del K-Pop Ha trabajado Con grupos Como por ejemplo Yukis Shiny Espika Con FX Con Girls Day Trabajo con Lee Higyori Que es considerada La reina del K-Pop Uno de sus primeros Trabajos como compositor Fue por allá del año 2009 Para Lee Higyori Para el tema As Love As I Love You Y luego Trabajo para Shiny Trabajo para FX Volvió a trabajar Para Lee Higyori Como otras 6 veces Trabajo para Super Junior En el año 2010 En 2010 También trabajó Para Shiny Para Girls Day Para TVXQ Para FX Para Super Junior En el año 2011 Para Yukis En varias canciones Para el año 2011 Ha trabajado para Exo Ha trabajado para Red Velvet Trabajo para Girls Generation Y el fue El fue el compositor De la canción You Think De Girls Generation Que es una de mis canciones Favoritas Y la mayoría De las canciones Para las cuales Este productor Ha trabajado Este compositor Ha trabajado Son canciones Bastante poderosas De hecho El compuso La canción De debut En solitario De Teyon ¿Se acuerdan De esa canción Que decía No, esa no es La que cantó Junto a Verbal Jint ¿Se acuerdan De esa canción? Por acá les voy a poner Un extracto De esa canción Fue compuesta Por este mismo Compositor De Bugha Si nos vamos Para trabajos Más recientes Ha trabajado Para NCT Para NCT 127 Para Aili Para K Para Pentagon Trabajó Para Luna Para From Is Night Para WayV Para NCT U Para Taimin Ha trabajado Para Ayu Una de mis canciones Favoritas De su más reciente Lanzamiento De Ayu Fue Flu El compuso Flu El fue productor De Flu Y también fue Productor De una de las canciones Más populares Recientes De Ayu Que es Celebrity Que fue el número uno En muchas de las listas musicales Que fue el número uno En todo Corea Produjo Y compuso Una de las canciones Más populares De este 2022 Que es After Like De las Eve Imagínate tú Fue compositor Del B-Side Del debut De En Mix De Tank Él la compuso Entonces imagínense El nivel de canciones Que producía Para Boogaboo Pero desafortunadamente El grupo No recibió La atención necesaria Y tenía muchísimo potencial Yo cuando escuché La primera canción Que fue Boogaboo Y dije Wow Esto me gusta Sabes Porque estaba En este ritmo Poderoso Perrucho Putiable Pero desafortunadamente El grupo Pues Según por la decisión Que ha tomado la agencia No le ha ido muy bien Lo que nos lleva también A platicar acerca De otras teorías Que han surgido Dentro del fandom Del K-Pop Y que se empezaron A hablar más ahorita Con la disolución De Boogaboo Y que Pues realmente Las agencias pequeñas Como A-Team Entertainment Tienen una gran desventaja Frente A las agencias Más grandes de Corea A la hora de competir Con sus grupos musicales Porque por allá Se hablaba acerca De que Al mismo tiempo Que Boogaboo Había estado promocionando Pop También Una solista De otro grupo De K-Pop De una de las agencias Más poderosas De Corea Estaba promocionando Al mismo tiempo Y las canciones Tenían el mismo nombre Lo cual No quiere decir Que haya sido Uno de los De los factores Que determinó Esta situación Pero Pues a la hora De competir Realmente Las agencias Pequeñas Como estas agencias Que por cierto Es una agencia Que también Ya tiene trayectoria No es como Que nació ayer Esta agencia Ha empezado a funcionar Desde el año 2015 Ya tiene Bastante experiencia No es una agencia Nueva La cosa es preguntarse Aquí Por qué A los grupos Femeninos Les cuesta Más trabajo Por qué A la hora De enfrentarse A los fans Los grupos Femeninos Les cuesta Mucho trabajo Y es que Miren Si algo Hay que mencionar Es que Dentro del K-Pop Seguimos repitiendo Patrones Tóxicos De los fandoms De la música A nivel internacional Porque a los grupos Femeninos Se les exige Más que a los grupos Masculinos Y esto No lo vean Como un ataque Pero eso es cierto Las K-popers También somos Bien machistas Porque a los grupos Masculinos Les perdonamos Todo Y a los grupos Femeninos No No juzgamos Con la misma vara A los grupos Masculinos Y a los grupos Femeninos Es muy evidente Hablar de la Desventaja Que tienen Las agencias Pequeñas En frente A las agencias Poderosas De allá de Corea Únicamente hablando En términos económicos Porque Pues para una agencia Como S.M.T. Gaming Como Hype Corporation Como JYP Como YG Y como varias otras Esas cuatro Son las más grandes Hablando en términos Económicos De estructura De organización Son las más grandes Pero además de esas Hay otras agencias Medianitas Pero que también Tienen la facilidad De poder debutar Y que no les Y que tienen más ventaja A la hora de promocionar A sus grupos Como lo es Starship Entertainment Cube Entertainment Que otra agencia Está así como A esa altura Bueno cuando lo estaba Source Que ya fue comprada Por la Hype Pero hay varias Otras agencias No se me viene Ahorita a la mente La agencia Que maneja A los Card Como se llama Que fue la misma agencia Que manejaba A los SS51 Y que es la misma agencia Que maneja A las GD Idol Como se llama Esta agencia Uy Se me fue El nombre De esta agencia Pero dentro De esas También está Sony También está Warner Que su presencia Se ha empezado A sentir Dentro del K-Pop Por ejemplo Tri-V Son manejadas Por Sony Music También disco Madres de Exit Que recientemente Regresaron Fueron de la mano De Sony Music Si hablamos De estas agencias Pequeñas O agencias Unipersonales Que fundan Los propios Idols Para que a una agencia Que va a debutar Un grupo O para un idol Que va a debutar En su propia agencia Debe de contar Con una fanbase Bastante sólida Que lo va a poder Que lo va a poder Respaldar A la hora De hacer un lanzamiento Y de que Además Se habla de estrategia Creo que aquí En el caso de Bugaboo Habría que analizar Varias cosas Número uno Si La desventaja Que tiene la agencia Pero también Habría que ver Si no tienes El capital suficiente Para poder lanzar Un álbum físico Un mini álbum No lo hagas No te arriesgues Si todavía no cuentas Con una base de fans Lo suficientemente grande Como para aventurarte Hacer un lanzamiento físico Que cuesta mucho dinero No lo hagas Lanza Un mini álbum digital Lanza Una canción digital Así todo ese dinero Que se podría poner en juego A la hora De hacer un lanzamiento físico Te lo ahorras Y únicamente Haces un lanzamiento digital Para plataformas digitales Para que el fandom Allá afuera Conozca tu grupo Se identifique con tu grupo Y lo empiece a apoyar Y ya que hagas Uno Dos Tres lanzamientos digitales Y que veas Que tienes una base De fans Bastante sólida Y que hagas Un estudio de mercado Que tu álbum Se va a vender Entonces Si te aventuras A lanzar un álbum Y aún así Con estrategias De preventa De preórdenes Y ya que tengas Una cantidad suficiente De preórdenes Donde asegures Que esa producción Se va a recuperar Entonces si Te aventuras La produces Y produces Otro poquito más Por si alguien más Quiere comprar ese álbum No te aventuras A lanzar Un chorro de unidades Que a la hora No se te van a vender No se como haya sido El caso de Bugaboo No se como hayan sido El caso de las ventas Suponiendo que Uno de los factores Principales de la disolución De este grupo Hayan sido Las bajas ventas Por ahí también En Twitter Principalmente Y en varios foros De internet Pude leer Las opiniones De varios fans Que coincidían En ese punto Que tal vez La disolución De este grupo Se trataba Debido a las bajas ventas Otros fans Que si llevan Siguiendo la carrera Del grupo Mencionaban Que a pesar de que El grupo No había vendido Lo que se esperaba Que vendiera Tampoco es como Que la agencia Hubiera mandado Hacer un stock Muy grande Aparentemente Según por la opinión De los propios fanáticos La agencia Habría mandado Hacer Una cantidad Modesta De álbumes De copias De sus álbumes Para la venta Tampoco se habían Mandado a Hacer 100 mil copias Sabiendo que No iban a vender Las 100 mil copias Pero Pues es que Miren El negocio Del k-pop Es un gran negocio Para unas cuantas agencias Unas cuantas agencias Son las que se llevan Todo ese dinero El negocio Del k-pop Es un negocio Muy redondo Pero no para todos Ni para todas Las agencias Ni para todos Los creadores De contenido No Una Un El negocio Del k-pop Es bueno Para unos En el caso De la producción De música Pues claro A Hype A SM A YG A JYP A Starship A Cube A todas estas agencias Les va muy bien Porque todos sus grupos Ya tienen una base De fans Bastante sólida Y porque además Hay que también Identificar esto La fanbase De cada grupo Se va haciendo grande Conforme va pasando El tiempo Que lleva existiendo La agencia Hay fanáticos Que seguimos El contenido musical De una agencia Porque nos gusta El estilo musical De una agencia Por ejemplo Yo que sigo El contenido de SM Que sigo El contenido De YG Entertainment Claro que cuando salgo Un grupo Tal vez no voy a tener El dinero Para comprar Un lanzamiento Pero si voy a estar Apoyando Si voy a estar viendo A ver que hacen Que si al K-Pop Entran cantidades Millonarias de dinero Pero no para Todas las agencias Y no a todas las agencias Les va de la misma manera Es un conjunto De factores Porque también Habría que ver Las composiciones En el caso de Boogaboo Creo que el tema De la producción De la música Estaba en un muy buen nivel Eran canciones de calidad Canciones que Tenían un sonido Que estaban pegando Al menos la primera La segunda Pues mira La segunda No me acuerdo Sé que la escuché Pero no me acuerdo Como es De la primera Si me acuerdo Entonces también Habría que ver Que hay que seguir Una línea Si ya viste Que un lanzamiento Con ciertos sonidos Con ciertas mezclas Te funcionó No te aventuras A cambiarle El estilo A tu grupo A menos Que haces Una de las otras Cuatro Que te mencioné Porque SM2TM Si hace eso Lo hizo con S.P.A. Lo hizo con Red Velvet Pero es que la SM2TM Se puede dar Ese lujo ¿Por qué? Porque la chingada Dueña La vieja Anda nadando En dinero Claro Ella puede Con un mano En la cintura Si no le funciona Un lanzamiento Pues dice Ni modo Ya se va A fondo perdido Y al rato Hace otro Y la suerte Que tienen Estas chingadas Agencias La suerte Que tienen Bueno no es suerte Porque es Una cuestión De mucho trabajo De mucho análisis También O sea El éxito Que tienen Esas cuatro agencias No es de gratis O sea Nosotros decimos Ay es una desventaja Para las chiquitas Pero bueno Es que también Esas cuatro agencias Trabajan un chingo Y esas cuatro agencias No dan paso Sin guarache Esas cuatro agencias YG JYP SM Y Hype No hacen un lanzamiento Sin antes consultar Que va a ser un éxito Y que van a recuperar Lo que están invirtiendo Ellas no van a lanzar Una canción Nada más Porque Hoy despertaron Con ganas De lanzar una canción Que lo pudieran hacer Si Porque tienen un chingo De dinero Pero no lo hacen así Ellos hacen En un estudio Hacen una investigación Hacen una planeación Hacen una estrategia Mercadológica De comercialización Para ver Qué resultados Van a obtener Y para saber Cuánto van a hacer No creas tú Que la SM Entertainment Dijo Ay Pues vamos a hacer Medio millón De copias De Spa Sin saber Que iban a vender O sobrepasar Ese medio millón De copias De Girls Generation No creas tú Que mandaron a hacer Doscientas mil copias Sin estar seguros Que iban a vender Esas doscientas mil copias No creas tú Que se aventuraron Aún siendo Girls Generation No creas tú Que se aventuraron A hacer medio millón De copias Porque sabían Porque hicieron Una investigación Y sabían Que no iban a vender Toda esa cantidad De copias Es que te digo El K-pop es muy Muy excéntrico Ahora Por otro lado Otro de los factores Que el fandom Identificó Acerca de la disolución De Bugaboo Fue el tema De la pandemia Y eso es cierto La pandemia llegó A truncar Mucho Mucho proyecto Dentro del mundo Del entretenimiento El entretenimiento Fue una de estas industrias Que más afectaciones Sufrió por la pandemia Por la chingada maldita Porque la maldita Agarró al entretenimiento De la peluca Y no la soltó Y todavía no la suelta Porque en muchos lugares Todavía no se pueden hacer eventos Y a pesar de eso El K-pop Fue reconocido Como una de las industrias Que menos impactos negativos Sufrió por la pandemia Porque el K-pop Fue una de las primeras industrias Que se acopló Que buscó la solución A todo esto Y el K-pop Fue una de estas primeras industrias Que empezó a hacer todo Vía remota A pesar de haber pandemia Fue la única industria Que creció En vez de retroceder En vez de perder dinero Creció La industria del K-pop Aprovechó Y es que eso es muy De la mentalidad Los coreanos son así Hermana Donde hay O donde hay catástrofe Ellos ven oportunidad Porque tienen mente De tiburones Mis comadres Es que mis comadres Son muy perritas Muy ambiciosas Porque ya ves que Les gusta la buena vida Les gusta el buen lujo El tema de la pandemia También fue un punto importante Según los fanáticos Para la disolución De Bugaboo Porque eso es cierto Bugaboo Se venía planeando Desde 2019 Se esperaba Que el grupo debutara Luego de De un entrenamiento Se esperaba Que fuera entre 2019 Y 2020 El debut de este grupo Pero se pospuso Hasta 2021 Se pospuso Un año El debut De Bugaboo Lo cual también Generó costos extra Para la agencia Inversiones extra Para la agencia Inversión que tal vez La agencia no pudo recuperar O únicamente Pudieron recuperar La inversión Y dijeron Pues aquí ya no hay futuro Y vámonos Luego además de esto Los internautas Opinan que la tercera generación También influye mucho A la hora de La De la exposición A los nuevos grupos Y pues nada Comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden dejar sus opiniones Aquí abajo En los comentarios Que opinan ustedes Acerca de los grupos Que vienen de agencias pequeñas Ante los grupos Que vienen de agencias Muy grandes Y que claramente No es culpa Ni de las integrantes Ni de las agencias Sino Es 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 un tema De como funciona El sistema Dentro del mundo Del K-Pop O sea Tampoco es algo Que nosotros Como fans Vayamos a poder solucionar Ni tengamos la solución Tenemos parte de la solución En apoyar a todos los grupos Pero tampoco Tampoco Es como que se nos pueda Obligar a apoyar A todos los grupos Espero que mis comadres De Bugaboo Les vaya muy bien Por separado O si de repente Se incluyen a otro grupo O algún otro proyecto Van a O se van a reunir Ellas después Y van a seguir promocionando Lo que sea Que vayan a ser cada una De las integrantes Esperemos Con ansias Sus proyectos Apoyarlas Y pues nada Hermanas Hasta aquí este video Y nos vemos Hasta el próximo Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!